En el caso de Málaga, el impacto total de gasto generado por los espectadores de la Semana Santa es de 102,7 millones de euros, según un informe de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. El estudio subraya que del gasto global 53,7 millones se corresponden con el impacto económico directo, mientras que el 48,9% es un efecto inducido en la producción de bienes y servicios. El efecto económico es aún mayor si se tiene en cuenta que estos datos se circunscriben a los siete días de la Semana Santa, dado que se siguen produciendo beneficios económicos en el resto del año. Los malagueños preocupados por la suspensión de la Semana Santa. La verdad es que como la cáncer debe, va a fascinar mucho a Málaga entera, y sobre todo en que soy confederado al máximo. Las pérdidas podrían alcanzar los 500 millones de euros si no se celebran las procesiones en Málaga y Sevilla, según la primera estimación, pero la mayoría piensa igual, es más importante la prevención. Hombre, la verdad que sería una pena, pero si hay que suspenderla, hay que suspenderla. Lo primero es la salud, y bueno, no están suspendiendo tantas cosas. Lo principal es prevenir, porque como está el tema, cualquier hora puede pasar. Hay gente que lo tiene claro. Coronavirus puede haber este año, Semana Santa y todos los años. Lo que me he criado en el centro la he vivido siempre, pero sí hay que suspenderla. Yo creo que es preferible cortar, como han hecho los chinos, que no empezar con medias tintas, porque se puede alargar mal. Y es que si por algo se caracteriza la Semana Santa, es por la aglomeración de personas viendo los pasos, pero también portando los tronos. Es obvio, ¿no?, que también con la proximidad que hay entre las personas bajo el palio y todas esas historias, es congruente, ¿no? Con la esperanza puesta en que esto se solucione rápido... A lo mejor hay 15 o 20 días cortos. Siendo radicales se puede cortar y se puede aplazar la Semana Santa. Al final... Que no haya más miedo que aguantarse, hijo mío. Lo que digan es lo que hay que hacer. Por eso es importante seguir las recomendaciones que se vayan diciendo.